Se habló mucho a lo largo de los últimos años. Se habló mucho. Señora Rodríguez de Millán, no puede interrumpir a un orador en uso de la palabra, con cumplimiento del reglamento. Deje hablar al señor Besteiro y luego ya tendrá la oportunidad de tener la palabra cuando le toque. Por favor, señora Rodríguez de Millán, usted sabe perfectamente que no se puede interrumpir a ningún orador. Le ruego, se siente y dejemos hablar al señor Besteire. Este es el templo de la palabra y el uso de la palabra lo tiene el señor Besteiro. Gracias. 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 Muy bien, vamos a proseguir el debate.